¿Qué pasó? Ahí está. ¿Te asustó, César? No, no, la tengo aquí. ¿La tiene con la mano en el freno? Sí. Ahí está. Hola, buenas. Aló. Aló, amigo. Usted es papá. Hola. ¿Usted es papá? Sí. ¿Padre de familia? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Padre de familia. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿Cómo se llama? Carlos. Sí. Orlando. Ajá. Espinosa. ¿Qué edades tienen sus hijos? 15 años y el otro 22 años. ¿Y usted cuántos años tiene? Hay fiesta ya, hay fiesta ya. Aló. Dígame. ¿Está viendo HCH? Sí, lo estamos viendo. ¿Y usted cuántos años tiene, me dijo? ¿Cuántos años tiene? Ah, 41. Ah, bien. Tiene la partida de nacimiento de sus hijos, ¿verdad? O sea, que tuvo a su hijo mayor de 20 años, porque dice que su hijo tuvo... Bien. Tiene 21. ¿Y está viendo HCH? ¿Y está viendo HCH? Sí, lo estamos viendo. Bueno, ¿su nombre cuál es? Carlos Orlando Espinosa. Carlos Orlando Espinosa. Bueno, Carlos, felicidades porque usted se ha llevado esta motocicleta en el Día del Padre. Gracias a HCH y a El Gallo Más Gallo. ¿Cómo se siente? No, muy bien, muy bien. Miren, le estás haciendo ojitos, miren. Agradecido con HCH y El Gallo, Más Gallo, ¿verdad? Ajá. Las promociones que hace. ¿Está contento? No, muy contento, muy feliz. Agradecido a este Día del Padre. Bueno, muchas felicidades. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Estamos hablando de HCH y a El Gallo, Más Gallo. Muchas felicidades, Carlos, porque usted se ha llevado esta motocicleta Serpento Trax 200. Esta fecha especial para usted. Esperamos que lo hayan consentido, pero mire qué regalo más enorme que se llevó. Pregúntale, César, si él sabe manejar moto. Ah, sí, 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 sí. ¿Puede manejar motocicleta? Correcto. Bueno, se va a quedar con ella. Sí, no, me desagradezco muchísimo el canal. ¿Están felices ahí en casa? Sí. ¿Están felices en casa? Claro, claro. Vamos a ver, queremos escuchar un grito ahí en casa. Y literal, fue un grito. Yo creo que está solo con la esposa él, ¿verdad? ¿Con quién está en estos momentos? ¿Con quién está en estos momentos? Con mi esposa y mi hijo. Uno de mis hijos. Muchas felicidades. Bueno, la más contente es la esposa, ¿verdad? Gracias. Gracias.